El Estelar Valdez, el primer envío, ahí está la línea. Una oferta de dos y dos, conecta Batazo por el lado izquierdo, la tiene allá. ¿Cómo ha arrancado el Ron Robin en sus primeras fechas? Los premios ACD Producciones Apolo y los de Lalidón generan sus controversias. El cronista Robin Fermín se lanza al ruedo de la candelá y demanda a las aislas por no entregarle liquidación. Juan Berfranco enciende la pista y no atiende el llamado de la fiscalía a conversar. Este es el último domingo y el último día del año 2023. Bienvenidos sean a la Hora del Deporte con sus anfitriones Héctor J. Cruz, Manuel Díaz y Tenchi Rodríguez desde Nueva York. ¡Felicidades! 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 hay ahora? Bueno, cada 30 años. ¿Cada 30 años? 30 años. O sea que tenemos que esperar unos 27 más o menos. No sé si tú vas a ver eso, pero yo no lo voy a ver. No, yo sí. Yo no voy a durar tanto. Yo sí. A mí que llevame un dispositivo y me lo ponen ahí. Un dispositivo del oído para que puedas escuchar. No, no, un celular de eso, de lo del futuro. De lo nuevo. De lo nuevo y me lo ponen ahí. Pero claro. Porque no sabemos qué es lo que se mueve en ese mundo. ¿Qué hacen la gente para esperar el año nuevo, los dominicanos? ¿Qué hacen esta noche? Hombre o mujer o en general. En general. Primero no desayunan. No desayunan. Comen ligero. ¿Por qué no desayunan? No, porque en el 30 estaban bebiendo ya, entonando. Se levantan tarde. Porque hay que amanecer. Comen ligero. Cenan como si fuera el 24. Y después tratan de ubicar dónde van a ver el sol. No, ya eso lo tienen predeterminado. Hay algunos que se desconcentran. Ya. Claro, porque si usted va a una fiesta, ¿por qué tiene que ir a 3 a 4 el mismo día? Vaya una sola. Yo me quedo en familia. Mi mamá cumpleaños mañana. Yo me quedo en familia. Sí, por lo general los viejos se quedan en familia. ¿Eh? ¿Cómo los viejos? La calle. Oye, la calle y eso de esperar el sol. Eso es para los jóvenes. En la terraza de mis tíos los viejos. Los viejos se acuerdan. A lo más que llegan a las 1 de la noche. No, si mi papá se acuerda. Si mi papá le da sueño ese hay problema. A las 7 se acuerda. No, tiene que acuerdas hasta que cuando diga el público. Porque es una fiesta de cumpleaños. Ese tipo de... ¿A qué hora usted dice feliz año y fuá? Y se tira. ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Sí. Ojo, después que me feliciten. A las 2 y 10. Ok, nos vemos. Hoy que yo voy a ser despierto. Ay, eso está interesante. ¿Bebiendo? No, hombre. Ya yo bebí. No, ya usted me ha bebido suficiente. Claro. Dígale que es vivo. Mira, no es así, así. Entonces, esta noche ya pues se cierran las actividades festivas de la Navidad de Año Nuevo. Y entonces, nada, vamos a adelantar la felicitación de Año Nuevo para toda la comunidad que sigue la hora del deporte aquí en Estados Unidos. Ah, que el malecón va a estar cerrado. Que el malecón va a estar cerrado, sí, porque ahí está la fiesta. Hay una fiesta inmensa. De 8 a 8. Sí, de 8 a 8. De 8 a 8. Y eso está bien. Eso es para la juventud. Ahí, si tú observas en televisión, que lo van a transmitir, ¿verdad? Sí. Si tú lo observas, ahí no hay viejo. No, claro que no. Ponte a observar que todos son entre, de 30 años para abajo. Sí, sí, sí. De 30 para abajo. Y tú vas con tu neverita y te sientes en una quinita. Sí, sí, ahí no hay más problema. La gente que goce de sus cosas. Exacto. Mira, y esta semana estuvo, ah, bueno, ¿sabes quién está aquí en La Romana? Que viene en Casa de Campo, que viene todos los años. ¿Quién? Porque no tiene nada que hacer por allá. Bill Clinton. Bill Clinton y Hillary. El frío, el frío. Él camina, Bill Clinton camina, tú sabes que le es alto. Sí, claro. Vile el video ahí de Bill Clinton. Mira, mira quién está ahí junto a Bill Clinton. Ese es Monegro. Ese es José Monegro. Ay, mira Monegro. Ay, Andresito. Oh, ay, Andresito a la derecha, Andresito Van der Hoels. Sí. Ahí está. Pero bien. Fran Rainier y su esposa. Ah, Hillary. Hillary tiene dos, tres libritas detrás. ¿Eh? Tiene dos, tres libras detrás. ¿Quién? Hillary. Ah, sí. Está muy chuga, sí. Sí, pero esa gente tiene casi 80 años. Sí, pero no se acerqueó mucho por la jabón. Bill Clinton me parece como a un ser de inteligencia artificial. Sí. De eso que leen noticias. Sí, sí. ¿Se parece a ANG? A ANG. Sí. Así de leo. Ahí está Bill Clinton. Bill Clinton. Mira, tenemos unas fotos por ahí de la vida. ¿De qué? Muy atractivas. Hay una de... Ah, eso es una familia bonita. Es de encarnación y familia. Con la jabón. Y otra también de Karen. Míralo ahí. Es de encarnación. Muy chulito, sí. Esa niña es de Karen y jabón. Sí, claro. Los otros dos son anteriores. Sí. Pero míralo ahí. El de la derecha es de encarnación. Los dos chiquitos no son de ella. Son de ella los dos chiquitos. No sé si son dos chiquitos. Sí, 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 sí. Yo pensaba que era uno la más. No, dos. Dos. Un muchacho inteligente. Bueno, ahí está Karen y jabón. Se vintieron desde el color de su cabello. Y ese, no sé quién es. Carlos Correa. Es una estrella también. Sí. Carlos Correa. Es una estrella. Esa gente se visten igualito todas. Esas son cosas de ricos. Costumbres de ricos. Sí. No, y aquí lo venden conjuntos familiares. Sí. Sí, es verdad. Aquí... En las tiendas se pusieron en eso. Se puede ver en las redes. Muchísima gente. Usted ve un Larchi, después un Milio, un Esmolo, un Esmolo, un más chiquito. Sí. Así es. Para hacer un grupo de cosas ahí. Claro. Así que, Carlos Correa y Edwin Canación. Y entonces, estuvo de moda ahora esta semana el asunto del tema de los motores. Porque un obispo, creo que digo él, dijo que nada más permitieran la salida en esta festividad final de Año Nuevo a los que estén haciendo algo, los delíveres, los que estén haciendo algo, que no permitan la salida de los motores que no estén haciendo nada. Pero... No, no, mira, esa cosa que está ahí. ¿El transporte va a ser formado? Sí. Mira cuál es el problema. Eso está... Mira cuál es el problema. Los pueblos desarrollados tienen un sistema de transporte colectivo en base a autobuses. Sí, correcto. ¿Verdad? Conecta con los autobuses y los trenes. Y los trenes, claro. ¿Verdad? Y entonces, ahí conecta, para quien tenga cuartos, te puedas pagar los taxis. Los taxis, claro. Pero, básicamente, si el 13% nada más de la capital está siendo beneficiario de transporte colectivo, eso quiere decir muy bajo, un desastre. Lo que pasa es que hay mototaxis. Eso se usa más que cualquier cosa. Es más barato y llega más rápido. Sí. El único problema del mototaxi es que sí llueve. Pero mientras no llueve, un éxito. El mundo, el ejecutivo de la empresa, llega en motor. El caso es que aquí, en la ciudad, no hay transporte colectivo. No. Y esa cuestión de que de los motores y de la cosa, eso, eso, eso se va a quedar así como para siempre, ya, ese problema, no sé. Yo lo que creo es que tenemos que adaptarnos a que los motores son los dueños de la calle. ¿Cómo los dueños de la calle? O por el mal 60% del accidente, el 24, ¿adivinen qué era? El motor. Ellos son los únicos que no respetan esquinas, que hay que cederle el paso siempre, que el verde acelera y el rojo acelere más. Bueno. Andan, y los delivery, locos por llegar rápido, para que no les cancelen la orden, para no tener que pagar a ellos. Aparte de los motores, el otro gran problema es que sigue provocando accidentes y que nunca va a terminar, son los, los, los choferes de patanas, de transporte de carga, hay una palabra. Porque son, son personas que no tienen educación, son personas inconscientes de que están manejando no un vehículo, sino una responsabilidad. Y a ellos no les importa nada. Usted sabía que hay una cultura de que el más grande en la calle es que cederle el paso. Y ellos entienden que el que, si andan en una patana, todo el mundo tiene que quitar. Y en esa, y en esa idea, aceleran donde no deben, doblan con imprudencia, atento a grande. Yo ejerzo eso a veces en las yipeticas mías. ¿Oh sí? Sí. Por eso yo me quito siempre. Bueno, porque tú andas en una cuestión chiquita. ¿En una cuestión chiquita? Sí. No, en una cuestión chiquita. Sí, pero a veces se ejerce eso. Se desapareció, ¿tú sabes quién? ¿Quién? El presidente Abinader. Se fue de vacaciones y no. ¡Ah! El presidente Abinader se fue de vacaciones con la familia y no dice dónde está. Claro, porque... Para que no vayan a pedirle. No, pedirle no. Hasta le diciendo de que muchas felicidades, señor presidente, para que él pague. No sé, pero está desaparecido. Si yo voy a su casa, a felicitarlo. Yo puedo llevarlo. No vamos a beber. La gente recordará que el presidente Hipólito Mejía. Sí. Iba a jugar dominó aquí a la casa de Juan Dolio. ¿Verdad, amigo? Sí, sí, sí. A la casa de Juan Dolio cuando él iba para allá, pero no era de cansar, era... A la chelcha, a soltero. A la chelcha, sí. Y tú sabes que la mesa de dominó tiene unos hoyos. Sí, claro, claro. Y entonces ahí el dominó es... ¿Ah, es para vasos? Yo creo que era para agarrarla ahí. No, es para los vasos. Ah, para vasos. Yo puedo poner ahí jugo, agua, whisky, vino, lo que usted quiera. Pero en vasos. Entonces, ese es el único deporte cuya cancha tiene vasos para el alcohol. Pero... ¿Y si yo bebo en botellas? ¿Eh? Me embromé. Te embromates. No. Y además nadie va a beber más, entonces, porque tú le vas a dar una botella a otra suapa. No, no, no. Lo mío es mío. La botella para mí. Si usted quiere jugar dominó bebiendo, lleve un subazo que lo mío en botella. Para eso mismo. Ya. Oye, que dame un trago. Dominó y dame un trago. Capicó y dame un trago. ¿Y cómo es eso? Bien. Vamos a cerrar, entonces, este segmento, Manuel, preguntándote, ¿cuál es tu deseo de año nuevo para ti, para el 2024? Tener salud. ¿Y para qué tú quieres más salud? No. Tener salud en el 2024 enterito. No, no, espérese un momentico. Yo he llegado a 35, no, está bien, pero tener salud. Con salud, el resto es resto. Sí, pero tú necesitas dinero. Si con salud yo lo consigo. ¿Por qué tú haces con salud y no tienes dinero? Pero yo no, yo lo consigo. ¿Seguro? Pero mientras tenga salud no tengo que gastar medicina. Ah, eso sí. Y si no gasto medicina ni voy a médico en palo. Usted sabía, ¿verdad? ¿Qué? El sueldo mío no da para ir a médico, ni para comprar medicina. ¿Y el seguro médico? ¿Cuál seguro? No tiene seguro. Porque los médicos con el seguro. La diferencia es más que el que... La situación tuya es grave. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Vamos a la pausa, señores. Bienvenidos sean a la hora del deporte. Domingo 31 de diciembre de 2023. Dicen siempre, ¿verdad? Que esta noche, cójalo suave, cójalo light, qué sé yo, cójalo ligero, pero a nadie le hace caso. El que se va, se va. Y ya ustedes saben, hubo 19 muertos en la festividad de Nochebuena. Vamos a ver cuál es el reporte entre el lunes y martes. Bueno. Bienvenidos sean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!